¡Hola, corazones! Está muy bien seducir a tu pareja por el estómago, pero si este San Valentín quieres mojar, lo mejor es que no caigas en ninguno de estos errores. Pero bueno, ¿qué hortera ves esta? Pues a mí me parece muy cuqui, ¿cómo eres? Las legumbres son estupendas, pero el día de autos mejor que no las comas, ya que pueden ser una máquina de generar gases. Si no quieres pagar las consecuencias, mejor evítalas. No es el día para hacer experimentos. Si te complicas en la cocina, tienes muchos números para que la cosa acabe mal. Mejor prepara algo que domines o que sea muy sencillo de elaborar. Una cena con vino o cava es romántico y desinhibidor. Eso sí, que sea un vino o cava de calidad, no un brebaje cutre. Y mejor controla las cantidades. Si os toñáis demasiado, el final pierde calidad. Es una cena romántica, no un banquete de los Lannister. No te pases con las cantidades o acabaréis en el sofá, pero no precisamente para daros un revolcón. No hay evidencias científicas de que los llamados alimentos afrodisíacos estimulen el apetito sexual. Te lo vas a tener que currar como todo hijo de vecino. Ajo, cebolla cruda, ajetes, cebolletas o un plato al ajillo. Todos son alimentos que bajarán la líbido de tu acompañante al subsuelo cuando intentes darle un besito. Hay alimentos que tienen la mala costumbre de ponerse entre tus dientes y arruinar tu sonrisa deslumbrante. Comprueba disimuladamente que no tienes un paluego y si es necesario, ve al baño a descentarte. Cuidadín con los espárragos porque pueden producir olores innobles en tus partes nobles. Así que si quieres llegar al final feliz, después de la cena, no te convienen. Habéis quedado para declararos vuestro amor, no para ver el fútbol. Se trata de que la otra persona vea que te has esforzado por sorprenderla ya sea comprando una cena de calidad o cocinando tú mismo. Y si te da pereza o eres un negado en la cocina, no seas rata y págate un restaurante. Venga, vamos, Cari. ¿Todavía no te has suscrito al canal del Comidista, no? Pues nada, tú sigue así. Tú a fracasar en la cocina, a hacerlo todo mal, a comprarlo todo mal. Muy bien, muy bien. ¡Hala!